En el municipio de Acacias, durante los últimos meses, hemos visto cómo se han venido incrementando los pacientes sintomáticos respiratorios. Hemos de recalcar que hemos encontrado pacientes con cuadros gripales, bronquitis, bronquiolitis y neumonías, pero lo que más nos ha llamado la atención durante este último tiempo es la confirmación de casos positivos de COVID-19. Si bien la pandemia ya con anterioridad la habíamos dado por terminada, es indispensable que ustedes conozcan y sepan que el virus no se ha ido, aún permanece circulando dentro de nuestro municipio. A sol de hoy hemos presentado 29 casos positivos dentro de nuestro municipio. Recordemos que las medidas de autocuidado son indispensables para poder prevalecer en nuestra salud. Cosas como el distanciamiento social, el uso del tapabocas, lavado de manos frecuente y recordemos por favor que en el Hospital Municipal de Acacias, a partir de los seis meses de edad, ya tenemos disponible la vacuna de Moderna para prevenir sintomatología asociada al COVID-19. La única forma de mitigarlo, es decir, de disminuirlo, única y exclusivamente va a ser nuestro autocuidado y la vacunación.